Estamos en la ciudad de Villa Ángela, donde se realizó un nuevo remate ganadero que fue organizado justamente por la sociedad rural de ese lugar. Canal 9 se encuentra en instalaciones de la sociedad rural de Villa Ángela. Bueno, se llevó adelante un nuevo remate ganadero por inclemencias climáticas. Digamos, hubo un encierre de 900 cabezas. Los precios siguen bajando, digamos, comparado con tres remates hacia atrás. Ya va sumando un 60, 70 pesos en las distintas categorías. Los precios que se lograron hoy fueron, por ejemplo, ternero liviano, 380 pesos. Recordemos que este ternero liviano hace dos remates atrás hizo 440, 450, para que tengan una idea. El novillo de 280 kilos hizo 280 pesos, precios máximos, ¿no? Y la vaca conserva 140 pesos, la vaca gorda, sí, 240 pesos, y el toro 220 pesos, que hubo muy poco. Lo que podemos destacar es que estos precios, digamos, de la baja de la hacienda en pie no se ven reflejados en la góndola, digamos, porque la carne continuamente está a uno o dos puntos aumentando. ¿Hay alguna explicación de esta baja de precios? Y pasa que el gordo está muy planchado hace 6, 7 meses, y bueno, y esa es la baja, ¿viste? Todo el que lo maneja es el gordo, el que maneja el precio de la invernada es el que maneja el gordo, ¿viste? Y el gordo está muy bajo, no solo que está bajo, sino que está estático hace 6, 7 meses atrás, ¿viste? Y también un poco, China sacó la pata del acelerador, ¿no? Y sí, bueno, China más en lo que es vaca gorda y vaca invernada, ahí es donde se nota, pero el que está muy planchado es el novillo de filo de consumo interno, ¿viste? Es el que está muy bajo. La oferta por ahí está un poquito más, y eso es lo que pasa. El productor está acostumbrado ya a que la manipulación de los precios, a veces 10 o 12 grandes empresas no manejan los mercados, sea ganadería, grano, lo que sea, y la cuestión que hoy se está viviendo un momento duro en la ganadería, para cómo ya duró las emergencias que estábamos viviendo, entre sequía y quema de pastizales y falta de agua, que, como todos sabemos, lo que es aproximadamente, ya veníamos muy mal, hacía 5 meses, que la sequía era más larga, pero veníamos con chaparrones muy cortos, pero siempre estábamos golpeados, como productor en las ventas, a lo que se habla de las bajas y subas de precios, al consumidor le levantan los precios, al engordador le baja, entonces tenemos unas balanzas distintas, a veces es imposible seguir con esto, pero el productor sigue apostando y sigue sosteniendo su ganadería, y seguir para adelante.